y en referencia precisamente a quien más gato tenía a benzema han dejado o dejó romain de bolina este tweet diciendo griezmann no estaba feliz con que benzema fuera el front man el front man es un poco él como el protagonista vale de la euro 2021 en las fotos de promoción de la selección francesa en lugar de él es decir esto es algo que desde luego no le gustó nada no le cuadró absolutamente nada bueno yo en ese sentido personalmente ya sabes que el otro día salían los nombres de griezmann y de y de lloris también como los dos digamos rebeldes que de alguna manera confrontaron ese protagonismo no merecido de benzema en la selección bueno yo creo que estos son cosas de vestuario romain de molina lógicamente entiendo que tiene que tener algún tipo de información que le permite afirmar estas cosas porque lógicamente el bombazo ha sido tremendo especialmente en francia y porque ya no sabemos hasta qué punto vale hasta qué punto esto puede terminar afectando lógicamente a todo el panorama en general a todo el programa selección que tampoco va a ir mucho más allá porque benzema ha dejado la selección con lo cual ya prácticamente no tiene ningún sentido que sigamos hablando ni del tema ni del percal ni de ni de nada parecido vale así que bueno que fue griezmann que no fue griezmann no lo sé también metían ahí en la misma cuerda a lloris no como que también lloris había hecho por por que no volviera o si volvía que no fuera tan protagonista o como que por ejemplo que no le gustaba o sea básicamente que como que le molestaba que benzema tuviera tantísimo protagonismo dentro de una selección que donde él cree que no tenía que tener tanto precisamente porque era como un recién llegado él había estado cuatro o cinco años fuera y evidentemente no se le podía dar otra vez la 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 vitola de líder o de liderazgo el rol de líder o de guía entonces bueno pues en este sentido son cosas de vestuario que al final pues tampoco yo creo que también los periodistas sacan a veces un poco de contexto sacan un poco de quicio para generar un poco de expectación vale pero bueno que son cosas que seguramente habrán hablado seguramente habría alguna facción algún mal rollo con un jugador y ya está pero que ya digo que esto se va a acabar y se va a solucionar porque benzema no va a volver a la selección con lo cual a partir de ahí no hay drama ni problema ni absolutamente nada parecido y y y y y y y Gracias por ver el video.